Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy por fin os traigo después de dos meses todas las funciones que me han gustado en la actualización de One UI 5.1. Antes de nada, disculpadme por no haber subido vídeo la semana pasada, este vídeo tendría que haber salido a la luz siete días antes, pero mi voz me lo impidió, me quedé sin por estar enferma, no pasa nada, aquí estoy de vuelta y vamos a ir a la pantalla directamente para hablar de todas las funciones que me han parecido interesantes, útiles y curiosas. Estamos ya aquí en el fondo y tengo que decir que esta actualización ya salió hace un tiempo, pero a mí me gusta probarla unas semanitas y luego ya después hablar un poco de ellas. Así que vamos a empezar por el principio y teniendo ya aquí el widget del tiempo, hablar que han actualizado algunos de los widgets y en el caso del tiempo tenemos uno que nos representa un poco más lo que está haciendo, tendría que salir aquí el dibujito realmente, no sé por qué ahora no sale, pero la idea es que nos saldría el cometa representando que está nublado. Y después, aparte de este widget, tenemos uno nuevo bastante interesante y es en este es de batería, sacaríamos uno que nos indicaría cuánta batería queda en nuestros dispositivos conectados, ya veis el mensajito que ha salido que nos habla de los Galaxy Buds y en el caso de tener un S Pen que se conectara también nos indicaría la batería. Ahora mismo pues solo sale la del dispositivo en sí, que es la tablet y de este widget pues hay dos distintos. Vamos a pasar ahora a un tema que me parece bastante interesante y son los modos. Abrimos la aplicación y vemos que tenemos sueño, cine, conduciendo, ejercicio, relajación, trabajo, pero podríamos hacer incluso uno nuevo. Imaginaros que os gusta tener aplicaciones, fondos, iconos, etcétera, ambientados de algo que os guste. Vamos a poner, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona. Entonces, aquí pondríamos FCB, el color, aunque bueno, estos colores no me gustan. Pondría uno personalizado rojo. Y no hay un balón de fútbol. Vamos a coger este, aunque sea de básquet. Le daríamos a hecho. Y aquí podríamos elegir el fondo de pantalla que queremos. Tenemos los predeterminados y pues luego ya la galería. Queríamos este mismo para que veáis la idea. Y el fondo de pantalla normal. Entonces, si le damos a activar y salimos, nos encontraremos con que ha cambiado la interfaz. Y rápidamente volveremos a entrar. Y volverá a como lo teníamos antes. En tercer lugar, vamos a hablar de la función de buscar de galería. Ya os comenté que anteriormente en la búsqueda de archivos es mucho más fácil. Pues ahora también podemos hacerlo de una forma más efectiva. Y es que si ponemos selfie, nos saldrá todas las imágenes que perciba como tal. Y también nos dirá aquí otros filtros. Como que si están descargas, que si está en cámara. Y así podremos encontrar aquello que deseemos. Relacionado con imágenes pero no como tal, es una configuración de las capturas de pantalla. Y es que estas siempre se guardan en una carpeta que ya tenemos llamada captura de pantalla. Pero ahora podemos elegir si queremos cambiarlo. Pero ahora podremos decidir en qué carpeta van todas las capturas y vídeos de pantalla. Y estando ya aquí en ajustes, vamos a hablar de la salud digital del dispositivo. Esto que significa que nos permite ver cuánto tiempo llevamos conectados. Vemos que ahora llevo 44 minutos. Y si bajamos aquí, nos podría decir también, ya que detecta qué estamos haciendo, si caminando o conduciendo. Si utilizamos también nuestro dispositivo mucho, haciendo estas dos actividades, que sería la idea de desconectar de las pantallas. Y esa era la última función que quería mencionar. Realmente han sido poquitas, pero tenemos que entender que esta actualización al ser punto uno era el mostrar nuevos detalles que nos fueran permitiendo aún más la personalización. Ya que OneYui lo que está queriendo es dejar que tengamos acceso y potestad de poder modificar totalmente nuestro dispositivo a nuestro gusto y que sea más único. Así que, sin más dilación, me despido del vídeo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda más concreta de alguna función que no tengáis muy clara, no dudéis en dejarlo aquí abajo en comentarios y estaré respondiendo lo antes posible. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto. ¡Adiós!